Me queda entre una pizana y el verme llorar Me dijo no llores, me traves tu pena Yo sé que la grata te venda a buscar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ya vuelve, no vives sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Lo he visto en tu mano, serás muy feliz Te di unas monedas, salió una pizana Tomé una guitarra y me puse a cantar Tomé más tequila y grité de alegría Me puse a cantar queriendo la paz Pasaron los días, los meses, los años Y en ti esperanza de volverla a ver Y aquella tristeza que a nada ha quedado Ya a mí no me importa si piensa volver Volví a la cantina a tomar tequila Por ella hay un grito y me gustó cantar Y darle las gracias a la guitarra Que con sus mentiras deseño olvidar Es inútil que vuelva Lo que bella no es Es inútil que quieras Lo a pensar otra vez No interrumpas mi vida Que no te puedo amar Solo sé que a tu boca No la vuelvo a besar Tengo un libro vacío Y no me voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienzo mi vida Una página en amor Hoy me enseña la vida Lo que me da de amar En la historia de siempre Es un amor que se vuelve Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin recordar el día de amor Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Y estoy sola por el momento Pero otra vez voy a ocupar tu lugar En la historia de siempre Un amor que se vuelve Y yo espero mañana comenzar otra vez Sin recordar el día de hoy Sin recordar el día de hoy Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Sin recordar el día de hoy Hoy que haces Compa y turbide Que ya anda Por alli anda El saludito Compa y turbide Cómo no El saludito Para la gente bonita Que aplaude Solamente la gente bonita Aplauden En esta tarde Bueno Bueno Estamos de fiesta Ayer fue el día de los santos inocentes Hora de la Sagrada Familia Así es que Pero ya estamos bien contentos Festejando las fiestas Decembre Este bien acaba Y sigue la fiesta Aquí en Nuevos horizontes Del tercer disco grabamos este tema, se llama Lágrima, llora. Lágrima es yo cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tan lindos. No más me acuerdo, mi perra quisiera para adorarla y calmar brillando. No más me acuerdo, mi perra quisiera para adorarla y calmar brillando. Y yo no comprendo cuál es el amor, ni por qué causa me despreció. Yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó. Yo la quería más que a mi vida, pero la ingrata me abandonó. ¡Gracias! Ahora las copas son mis quebranzas, no sé, el viento me hace llorar. En la boleta hay esperanza, siempre borracho me has de encontrar. En la boleta hay esperanza, siempre borracho me has de encontrar. Sigue adelante, Dios te perdone, que de mi nombre recordarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma lo pagarás. Cuando me busques y no me encuentres, pues con la misma lo pagarás. Que de mi nombre recordarás, que de mi nombre recordarás. ¡Vamos, vamos! Si es que te marchas o me quieres ver llorar, pero te juro que no lo vas a lograr. Ahora salen cámaros. Y muchas veces desde que te llamabas, que tú eras mi toro, pero fuera en mi vida. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas que te digas a querer. Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Más en tu caso, por ser la más querida. Pero quererte es amor, porque mi amor se dispersa por lo bien. Y antes de ti yo quería otro querer. Y antes de ti yo quería otro querer. Y dije que te amabas porque siempre te decía. Pero quererte es amor. Porque mi amor ya pertenece a otra mujer. Y soy sincero en hacerte saber que estoy agradecido por tu coche de placer. Y acuérdate, mija, que hasta el truco se abotea. Y acuérdate, mija, que hasta el truco se abotea. Es un consejo y quiero que lo entiendas bien, que no te creas que te digas a querer. Más en tu caso, por ser la más querida, te dije que te amaba y que sin ti no vivo más. Y acuérdate, mija, que hasta el truco se abotea. Pero quererte es amor. Pero quererte es amor. Porque mi amor ya pertenece a una mujer. Y soy sincero en hacértelo saber Y estoy agradecido por tu coche de placer Dale, gracias Este aplauso bonito para todos ustedes que están en familia Todos ustedes Gracias Si piensas en mí Nunca vayas a llorar Mi tema más triste es que asomeste Pensé lo mismo que tú Y yo por mi parte seré Como un gran amigo Que solo has querido Que solo vivas feliz Tantos años que vivimos juntos Mis parecias no has de olvidar Y aunque tu amor compartas como otro Con mis besos has de recordar Cuime, muerto Esto es lo nuevo nuevo Lo nuevo nuevo Si te podían las dije Pa' qué, pa' qué Ya vamos, no vuelves otra vez Te llegas y me ves Tienes que llorar Para recordarte con dolor De alguien que te amó Con sinceridad Y solamente para ti Fui una diversión De tu anida Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Si acaso me arrancaba De la sangre de un querer Pero cansado de buscar Dónde reconfiar Todo que sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te vi Pero cansado de buscar Todo recupiar Todo mi sufrir Todo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Me fui muy lejos para ver Si acaso me olvidaba De lo mucho que te amé De lo mucho que te amé Busqué otros brazos para ver Que yo te amé Que yo te di Mato borrón Hoy quiero escribir la de Liglix De anida ingrata Me trae rendido Desde el momento En que te conocí Distintas flores He conocido Pero ninguna se parece a ti Yo soy de todo el mundo ¡Ay! Paloma blanca Tiene tu vuelo Para volar Y arreglaste Tan delicioso Que a mí me encanta Quien bregaré Con su dulce piel En este mundo Que a nadie sobra Donde no empatar Se va a querer Y la de buenas Yo soy hombre Con el trasteazo Es una mujer Soy marinero De puerto en puerto Que navego En un buce de vapor Y ando en busca De medicina Aida Que se marchó Para Nueva York Que suena esa guitarrita Brevo Que suena esa guitarrita Brevo Y se te grita Brevo Ando en busca Y se te grita Y se te grita Con el que tanto De su poder De su poder De su poder En este mundo Yo te vuelvo a ver Ya mi despido Me dice Nayla Porque mañana Me voy de allí Y si algún día De mí te acuerdas Malumariz Que quedó por mí ¡Empole! Vamos, vamos A dar inicio, dice el dicho No hay fecha que no se cumpla y ni plazo que no se venza También cuentan los que saben Y dicen bien que no hay charco, que no se seque Ni reata, que no se truene, muchachos Se llegó la hora, la fecha esperada, sí señor Tal y como usted lo escuchó en los perifoneos Allá en la publicidad O ya están, la mayordomía por allá La mayordomía de la Sagrada Familia Están cumpliendo Y allá vamos a dar inicio Con la presentación Antes que nada, mi gente hermosa El torneo consta de la siguiente manera Se van a pelear 15 mil del Águila El primer lugar se llevará 7 mil El segundo 5 y el tercero 3 mil Así fue el acuerdo allá con los ganaderos El torneo se va No vamos a aplicar reglas Así acordaron los señores ganaderos Solamente, mi gente hermosa Ustedes serán los mejores jueces Ustedes serán los jueces Y ustedes van a aplaudir ¿Sale? Al mejor toro que dé espectáculo Porque aquí vamos a calificar espectáculo, señores De antemano Yo como animador He convivido con la mayoría de los ganaderos He convivido con muchos Con la mayoría de hecho Entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!